Hola, muy buenas tardes a todos. Os voy a decir algo, aunque hacía falta realmente ya que lloviera. Bueno, ya ven que al acercarme al mirador, vienen detrás de mí todos los rubos. Les puedo también asegurar que no vienen siempre. Hay veces que viene la mitad, a veces no viene ninguno. Pero esta tarde, precisamente la lluvia, el tiempo esté así y a los lobos les viene mucho mejor, están más activos. Y han venido los seis de la manada. Esta manada está compuesta de dos machos y cuatro hembras, que tienen diferentes edades, diferentes procedencias, también diferente comportamiento, como están viendo. Bueno, estos dos que tengo a mi lado son los que podríamos llamar la pareja dominante, la pareja alfa, ¿no? Aunque esta loba, por ejemplo, va a cumplir diez años y el macho va a cumplir solo tres. Dakota es la jefa de la manada. Esta lobita es la madre de Robledo, de este lobo que coge, ahora les comentaré por qué, y la tía de los otros cuatro. Este que tengo a mi lado, que es un macho, y las otras tres, que son hembras, son sus hermanas y, como les decía, solamente van a cumplir tres años, ¿no? Robledo es el lobo, el primero que nació aquí en el parque, tiene cinco años, va a cumplir ahora seis, y, como les digo, es hijo de Naco. Y los demás, pues, son sus hermanos, pero son hermanos por parte de padre y primos por parte de madre, ¿no? Porque, como les digo, las madres son diferentes. Naco es la madre de Robledo y la madre de estos otros cuatro lobos se llama Oscura. Es una loba que tiene, va a cumplir ahora once años, y está en un cercado que hay por encima de aquel vallado que ven. Está con Atila, que es el padre de todos estos lobos. Lo hago seguramente, por lo menos en los que quieran, no puedan subir. Ya les enseñaré a Atila y a Oscura y ya les comentaré algunas cosas. De momento tenemos aquí estos seis, que, como ven, además, pues, bueno, tienen un comportamiento diferente. Estos dos, desde el primer momento, han venido a mi lado, se dejan acariciar, cogen la comida de la mano. Bueno, en cambio, los otros cuatro, aunque están cerca, pero no se acercan a mí, ya ven, ya es más, si yo me acerco a ellos, enseguida se aparcan. La diferencia principal es que estos dos lobos están criados con vigoros. Estos dos están, como dirían los científicos, los etólogos, están troquelados o improntados, porque ellos no conocieron prácticamente a sus padres. Estos dos lobos, para ellos, las personas que les hemos criado desde pequeñitos, somos parte de su manada, parte de su familia, y normalmente nos respetan casi como si fuéramos los jefes de la manada, casi como si fuéramos sus padres. En cambio, los otros los criaron sus madres respectivas, como digo, a Robledo le crió la cota, y a las otras tres lobitas las crió oscuras. Estos cuatro lobos están socializados, ¿no? A estos se les dice, o se les dice, los etólogos llaman, o dicen que están troquelados o improntados, internados psicológicamente. Mientras que los otros cuatro están socializados, socializados entre ellos, y socializados también con las personas. Pero ya ven que tienen un comportamiento diferente a estos dos, que están criados con los otros. Es importante que entiendan que todos los lobos que tenemos en el parque han nacido en cautela. Excepto una lobita que se llama Jara, que luego veremos en otro recinto, y todos los demás han nacido en cautela. Entonces son lobos que no conocen la libertad total, y tampoco la echan de menos. Si fueran lobos salvajes, que los hubieran cogido en el monte, y los hubiéramos metido aquí en este recinto, que es muy grande, que tiene casi tres hectáreas, pues ellos se esconderían, intentarían escaparse por todas partes, no les vería nadie. En cambio estos, como ven, están aquí tranquilos, relajados, no están estresados para nada, están simplemente, pues bueno, pendientes de mí, de la comida que yo les estoy dando, pero ni se asustan de mí ni de este. Si los pueden ver aquí, a 10 o 20 metros, casi como si estuvieran en plena naturaleza. Cosa que la naturaleza sería imposible, ¿no? Ningún lobo salvaje dejaría nunca que una persona estuviera a su lado, menos si es una manada de seis lobos, como tenemos aquí, y menos si de pronto, de frente, pues hay un grupo de 15, 20, 30 personas como están ahora. Es importante también que entiendan que como estos lobos han nacido en cautividad, son irrecuperables para el medio natural. Si estos lobos escaparan de aquí, o alguien los soltara, como lamentablemente, pero bueno, hubo un loco, un insensato que lo intentó hace unos años, afortunadamente no se salió por la suya, tampoco vale la pena entrar en detalles, pero creo que entiendan que si estos lobos hubieran escapado, ahí fuera no hubieran podido sobrevivir por muchos lobos. El primero es que alrededor del parque hay varias manadas de lobos salvajes, que son muy territoriales, y que si vieran a estos en su territorio, en su zona de campeo, enseguida los iban a ver como intrusos, como competidores, iban a ir a por ellos, y estos seguramente iban a acabar bastante mal. Además, como ven, estos lobos no se asustan de mí, ni de ustedes, ni de la gente en general. Entonces, si tuvieran hambre y estuvieran ahí fuera, pues no tardarían mucho en acercarse a un corral, a cualquier pueblo de alrededor, en busca de una oveja, de un ternero, de un potro, de un perro, y tampoco tardaría mucho alguien en darles un garrafazo o un tiro. Con lo cual, intentar liberarles, entre comillas, como ya les digo, que no es insensato lo intentó hace unos años, lo único que hubiera conseguido era condenarles a los lobos, porque los hubieran matado a otros lobos o los hubieran matado a las personas. Como nunca van a volver a la naturaleza, o mejor dicho, nunca van a ir porque nunca han estado, aquí pretendemos que estén en las mejores condiciones posibles, desde el punto de vista físico, psicológico, sanitario, intentamos que no les falte de nada, que tengan una alimentación variada, equilibrada, y además intentamos que estos lobos formen parte de un programa de educación ambiental, de sensibilización, de divulgación sobre la especie, y también de un programa un poco de desmitificación del mundo. Por eso, pues cuando hay público, y fines de semana, normalmente suele haber bastantes arneños, con la lluvia hay menos, pero bueno, hacemos esto que llamamos unas sesiones de mano. Entramos con los lobos durante unos minutitos, les damos de comer en la mano, a algunos de ellos, les acariciamos a los que tienen más confianza, a los demás, pues bueno, les deseamos, como ven, algunos trocitos de carne por aquí detrás, para que no se marchen, ni estén delante del mirador, porque bueno, si yo no estuviera con esta bolsa de carne aquí, obviamente ellos estarían en la otra punta de refugio, ¿no? Antes he tenido que ir a buscar. Además, todos mis compañeros, y yo especialmente, queremos contribuir a romper ese mito del lobo feroz y sanguinario, que mata por matar, que disfruta matando, que se come a las caprucitas, a las abuelitas, a los niños y a todo el que se encuentra por ellas. Algo que a todos desde pequeñitos nos han contado, vale, que es totalmente falso y asunto, ¿no? Ningún lobo salvaje sano ataca jamás a las personas. Los lobos salvajes huyen siempre de las personas, por la cuenta que les tienen. Ellos ya aprenden desde pequeñitos de sus papás que las personas no somos de fiar y además también aprenden que las personas no se comen, ni un adulto ni un niño, con mucho que a nosotros nos lo han contado desde pequeñitos, con tantas historias, fábulas, leyendas, cuentos infantiles. Y aquí, pues eso, queremos que la gente que viene, ya que los lobos no son tan mucho como los pintan, no echan ni puma por la boca, ni puma por los ojos, ni nada por el... Y además, probablemente, tendrán ustedes perros en casa, o conocerán perros de amigos o familiares que sean más agresivos que ellos. Y eso que, como ven, ellos tienen hambre, porque siempre tienen hambre. Por mucho que les demos de comer, cada vez que aparecemos con la comida, lo normal es que vengan ellos. Pero bueno, también quiero que entiendan otra cosa que sí. Hay mucha gente que, aunque no haya visto un lobo en su vida, tiene miedo al lobo casi desde que nace hasta que se muere. Y hay algunos que piensan que si se encuentra un lobo por el campo, se les va a tirar al cuello, los va a matar y se los va a comer. Y como digo, eso no ocurre. Ningún lobo salvaje sano ataca a las personas y además huyen siempre en cuanto ven a alguna persona en el monte. En cambio, los perros no. Los perros son mucho más peligrosos que cualquier lobo que se salva. Perros asilvestrados, simples perros domésticos, que en un momento determinado están defendiendo una finca, un rebaño, un perro de caza que en mitad de una montería se despista. Esos lobos, como se crucen de pronto con una persona en mitad del monte y se le crucen a ellos los cables, esos perros acaban atacando a las personas. Y con una cierta frecuencia, además, llegan a matar a las personas. Hay cientos, hay miles de ataques todos los años, de perros a personas en todos los países del mundo. Todos los años hay muertes de personas por culpa de los perros en todos los países, incluido el nuestro. Ya ven que son lobos. Yo les doy la comida, un poco así como ven repartidas, porque si la echara siempre en el mismo sitio, los más dominantes no les dejarían comer a los perros. Entonces, aún así, cuando se pelean por un trocito, ya ven que, bueno. Además, ahora también tengo que decirles, los lobos están empezando ya la época de celo, son lobos todos adultos. Que en esta época, pues ya empiezan con las hormonas revueltas. Hay más peleas por la comida, por el celo, por mucho. Pero bueno, dentro de un orden, para ser lobos se llevan bastante bien y también con todo. Como les decía, son más peligrosos los perros que las personas. Pero bueno, como dije, perdón, los perros que los lobos, por lo menos en relación a los posibles ataques a las personas, los últimos datos que hay en España de teóricos lobos que mataron a unos niños en Galicia en los años 60, 70 del siglo pasado, a saber si realmente esos ataques fueron provocados por auténticos lobos o por perros, que seguramente sería lo que ocurría entonces como ocurre hoy día. Porque los lobos de antes no comen cosas diferentes a los lobos de antes. Pero bueno, como dice el refrán, unos tienen la fama y otros cargadadadad. Y si hoy conseguimos que algún niño que haya venido aquí con miedo al lobo, y algún mayor, que seguro que también lo sabrá, si conseguimos que se vayan sin ese miedo, y con una idea diferente a la que tenían de la especie, y antes de venir al parque, pues nos podemos dar por parque. En fin, como están aquí todos, tampoco quiero estar dándoles más de comienzo, porque mientras que yo estoy aquí ya ven que no paran, sobre todo algunos, porque son más pesados, están criados con mi verón, son más confiados, y ya ven que no paran, de pedir comida. A los otros esperan tranquilamente a que yo se la vaya dando, a ninguno se les ocurre también, o tampoco, como ven, morder la bolsa, ni pegar un tirón de la bolsa, que es de tela, que está llena de comida, y que si quisieran me la arrancaba cualquiera de un muerto, ¿no? Pero ellos, como les decía, ellos respetan las jerarquías, para ellos soy un poquito el jefe de la manada, no se les ocurre morderme a mí, ni la bolsa, y esperan tranquilamente a que yo les vaya repartiendo la comida, a cada uno, como a mí me parece. En fin, como digo, como no quiero estar más tiempo con ellos, me voy a salir ahora con ustedes, voy a ir al mirador, les voy a comentar algunas cosas más de estos lobos, de otros que vamos a ver en otros recintos, y luego si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, mi compañera Esther y yo, pues estamos a su disposición. Muchas gracias a todos por su atención, disfruten un ratito de los lobos, estar yo por medio, les voy a dejar algún trocito incluso de carne en esta lagunita, para que así se metan a por ello, así beben, si alguno se quiere bañar, pues que lo hagan, si alguno de ustedes también quiere aprovechar y darse un bañito, pues nada, allá ven que los lobos, el agua no está muy friado. Muchas gracias y nos vemos ahora en el día. Gracias. 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 Gracias.